Y bueno, estamos con Tony Portales y con Francisco Godoy, más conocido como Macoco. Se viene otra versión, la versión 2022 del programa que tuvieron un éxito tremendo el año pasado. Tony, muy buenas tardes, un gusto en la previa a lo que va a ser el primer programa de este año 2022. ¿Qué tal? Buenas tardes Nelson, buenas tardes a toda la gente de la zona. Un saludo muy grande. Bueno, sí, contentos por este regreso, por esta nueva oportunidad que nos da el Canal 7 local, tanto a mí como a mi compañero Macoco. ¿El payador Macoco? Es el payador, recitador, espión para todo servicio, como dice la letra. Yo creo que en el fútbol le diríamos el hombre orquesta, ¿no? El hombre orquesta, él es un número 5, ¿viste? Él distribuye. Él distribuye juegos. Y bueno, hemos incorporado cositas nuevas, así que los invitamos a ver esta nueva propuesta que traemos para compartir con la gente, ¿no? Un programa que ha gustado mucho, me parece, por la diversidad, tanto de artistas que pasaron por el programa y por el que han estado en vivo, y eso es lo que le gusta realmente al público, ¿no? Exactamente, bueno, esa es la propuesta de convocar a los artistas de nuestra región. Por eso se llama Música y Cultura Regional. Desde ya que convocamos a todos, a todos los cantores de nuestra región, que nos llamen, que ya les vamos a dar los teléfonos en nuestros programas, para que tengan un lugar para venir a expresar su arte. Francisco, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto tenerte, y bueno, con ganas, ya estás predispuesto, esto es la previa a la grabación, ya está trabajando. El número 5, como dijeron ustedes, ustedes me bautizaron, no sé, me ponen, me sacan, no sé, y llevo todo, todas las cosas simples, obviamente. Faltaría hacer, le falta una cosa hacer, el asado. No, ya lo hice, no sé, ya también. Lo hizo. Ah, ya te olvidaste, ya. Sí, el año pasado. Bueno, ya va a haber próximo, ya va a haber, si Dios quiere. Soy frágil de memoria. Sí, 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 ya me di cuenta. Bueno, contame, ¿alguna novedad que se pueda comentar en la previa, lo que va a ser el próximo miércoles, el debut? Sí, novedades tenemos un montón, pero van a ser todas sorpresas, nos vamos a contar que la gente lo vaya viendo a medida que van avanzando los programas. Que se prenda la televisión a partir de las 21 el próximo miércoles. Exactamente. Acordate que nosotros somos más de lo antiguo, ¿viste? Nos gusta la sorpresa. La sorpresa. Sorpresa para todo el público que le gustan los programas tradicionalistas. Exactamente. Bueno, este año vamos a incorporar no solamente tan tradicionalistas, sino propuestas. Sabemos que hay muchos jóvenes que ven el folclore de otra manera, que incorporan otros instrumentos. Así que, bueno, tenemos ya la promesa de muchos chicos que van a venir a mostrar lo nuevo de ellos. Exacto, sí, porque como hay versiones del folclore antiguo, tradicional, están las versiones modernas, más romántico. Pero en lo que respecta al folclore en sí, hay mucha variedad que se puede, y todo es linda. Exactamente, porque es música nacional. O sea, no están cantando en inglés ni están mirando para el otro lado. Ven la música argentina a lo mejor desde su punto de vista. Pero bienvenido sea, mientras se incorpore la juventud, bienvenido sea. Sumar, sumar realmente que eso es importante, grupalmente. Próximo miércoles la invitación. Bueno, próximo miércoles, 21 horas, voy a estar acá con mi compañero. Y bueno, los sábados también, los domingos. Agradezco y agradecemos a toda la gente que nos mira, que ha visto las repeticiones de los programas, y que nos preguntaba cuándo volvíamos. Bueno, acá estamos. Volvieron, volvieron. Bueno, ¿le podemos pedir algo a Francisco en el cierre de la nota? ¿No tendrá algo para recitarnos en este cierre? Capaz que sí, capaz que tiene algo. Cierre, mi amigo. Cierre, por favor, la nota. Mi última voluntad quisiera la tenga en cuenta cuando esta gauchosamente esté descansando en paz. Si de nuevo te casás después que yo estire las patas, te pido, querida ñata, y te ruego de antemano, más vale un pobre paisano que un gringo con mucha plata. Imagínate mi china, un gringo, mi Dios bendito, devote, potro y pito cabrestreando mi madrina, luciendo mi manta fina como herencia de finau, mi rastra, mi chapiau, blusa, chambergo y facón, queda muy fea una nación de paisanos desbrazados. Esa es mi voluntad, por nuestro amor soberano, quiero que sea un paisano quien luzca mi chiripá. Quiero descansar en paz sin que me prendan vela, que nadie vea las espuelas que lucí en tantos domingos en las patas de algún gringo bailando una tarantela. Y si corre mi manchao, que no me lo echen para atrás, ni un metro menos ni más que los 300 cerrao. Con el saino colorao, mientras más tiro mejor, no conoce vencedor ni de cuando era potrillo, siempre fue para mi bolsillo como un cheque al portador que mis cachorros quisiera. Si yo no honrao como su tata, sin ambición por la plata y educao a donde quiera. Su divisa, la bandera, como único partido. Y si algún atrevido los quisiera atropellar, deben de hacerse matar en honor a su apellido. Otra cosa que no quiero, y tenerlo muy en cuenta, que un gringo corte pulenta con mi facón caronero. Más antes de eso prefiero lo rompa por la mitad y en dos pedazos quizás me sirva para una cruz y sea un rayito de luz. El mi triste, Soledad. Muchas gracias, muy amable. Acá tenés el versito. Bueno, realmente creo que con eso lo dijo todo. Y nuevamente aparece Tony y Francisco Macoco, como lo conocemos, para disfrutar de la música nuestra, la música popular argentina. Muchísimas gracias y los esperamos. Muchísimas gracias, los estamos esperando. Si Dios quiere.